Este domingo, quince de diciembre, quince de dulce nombre, finaliza la primera vuelta de la segunda fase del INAFA, doce del día, Lancaster, Municipal Huarco, el líder del fútbol del INAFA, recuerde, este domingo, doce del día, cancha de dulce nombre, vívalo, disfrútenlo, a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago. TV Cartago. TV Cartago. Gracias por ver el video.